Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y este es un especial de Finanzas.com. Inversores, muy bienvenidos. Carmen, Fran y yo os estábamos esperando. Bienvenidos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al centro de noticias de Finanzas.com. Buenas tardes, muchas gracias, Inuel. Carmen Urraca es directora de fondos europeos en Banco Sabadell y Fran Esteban es consejero delegado y fundador de WeGrant. Os hemos traído, porque vamos a ver si somos capaces de poner dos conceptos abstractos por separado, los vamos a unir, a ver qué nos sale la contelera, vamos a hablar de inteligencia artificial y de fondos europeos. Fran, has tenido la habilidad de convertir la inteligencia artificial y mira que se habla, que nos va a extinguir como especies, pero de momento has conseguido que tenga una utilidad para los empresarios, puesto que tu compañía se dedica a que la inteligencia artificial ayude a los aspirantes a las subvenciones y a dudas públicas a encontrarlas con un alto porcentaje de que sean concedidas en función de tu perfil, ¿verdad? Por tanto, nos estamos ahorrando tiempo y vamos y búsquedas por ahí. Así que es interesante que de momento, bueno, nos íbamos a extinguir, pero de momento nos está hoy ayudando en la maraña de las ayudas públicas, ¿no? Sí, bueno, yo siempre digo que no siendo un experto, no soy un tecnólogo, que la inteligencia artificial todavía no se ha inventado, ¿no? Ahora está muy de moda, todo el mundo habla de los chat GP y de otras funcionalidades alrededor de la inteligencia artificial. Nosotros empezamos hace ocho años con algo mucho más sencillo, que era generar fórmulas, algoritmos, ¿no? Fórmulas que en función de una serie de criterios nos pudieran decir cosas sobre algo que aparentemente resultaba sencillo y es, oye, si yo soy una empresa de un sector industrial y pido una ayuda que está catalogada como ayudas al comercio, pues no me la van a dar. Y si pido una ayuda para desarrollar cohetes espaciales siendo una empresa del sector turístico, pues tampoco. Y si pido una ayuda para empresas que facturan más de un millón de euros y yo facturo menos de 100.000, pues tampoco me la van a dar, ¿no? Entonces, esto que parece muy obvio, pues nadie había tenido la, no sé si la paciencia, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de ordenarlo, generar unas fórmulas alrededor de eso y a partir de ahí establecer match, establecer uniones entre empresas que buscan ayudas y bases de datos de ayudas públicas, ¿no? Ese fue el principio, es la parte más primitiva, empezó siendo esto. Hoy ya lo hemos podido sofisticar mucho más y sí que utilizamos, bueno, pues más mecanismos de aprendizaje permanente, utilizamos estructuras de formularios un poco más complejas, pero en el fondo es muy sencillo. Es, oye, no busques ayudas, encuéntralas, deja que las ayudas te encuentren a ti y aplicamos cosas que son muy básicas, ¿no? Nuestra suerte es poder colaborar con entidades financieras que nos dan muchísimo, ¿no? Porque nos dan mucha data, que es muy importante para llegar a establecer esa conexión. De hecho, vuestro buscador, entre comillas, no sé si me dejas llamarlo así, de vuestro buscador, surge también con la ayuda de bancos a la del Carmen, que por eso te hemos traído. ¿Por qué se involucra el banco en una empresa como la de Fran? Entiendo que vosotros siempre habéis tenido una exposición, un cliente muy de perfil empresarial y dueño de empresas, pero no sé hasta qué punto vosotros detectáis demanda entre vuestros clientes y consideráis que es importante, o por qué se involucra el banco de pronto en una iniciativa como la que presenta Fran. Bueno, efectivamente, como tú bien dices, nosotros somos un banco de empresas y estamos convencidos de que los fondos europeos es una oportunidad para las empresas. No es un reto fácil para las pymes ni para las empresas en general, porque no estamos acostumbrados a solicitar ayudas. Hay veces que por el camino la empresa dice esto es muy complicado, me están pidiendo un montón de requisitos, mira, lo dejamos, porque total, no sabemos. Si te rindes antes de tiempo, claro. Entonces, precisamente porque estamos convencidos de que es una oportunidad y que a la vez podemos, bueno, pues las empresas pueden ejecutar esos proyectos de cada futuro de digitalización, transición verde y demás, bueno, pues un acuerdo con WeGrant, pues aporta un valor añadido importante, ¿no?, en la ayuda de este camino, ¿no?, que a veces puede ser complicado, en la solicitud, en la tramitación, en el plantamiento de ciertos proyectos que tengan cualquier empresa y digan, bueno, a ver, yo tengo este proyecto, dentro de este proyecto, qué es lo que se puede financiar, ¿no?, con ayudas europeas y qué es lo que me puede cofinanciar el banco. Luego, pues esta es nuestra parte, ¿no?, de más nuestro core business de anticipar esas subvenciones, los avales, en el caso de que la administración solicite ciertos avales y la cofinanciación para la ejecución total del proyecto. Y para todo esto, pues es importante una colaboración con una empresa con WeGrant para ir de la mano y acompañar en todo este proceso. Frank, me comentan, hemos investigado a nuestro productor, que tenéis la mayor base de datos de ayudas públicas que existe en España. ¿Este dato lo tenemos bien apuntado? Sí, para empresas sí. Para empresas, evidentemente. Para empresas sí, hay otras plataformas que tienen más ayudas para particulares. Entonces, nosotros nos centramos en empresas, nos centramos en el mundo empresarial, que es donde realmente ha habido un crecimiento exponencial para llegar a los necesarios. Justo te quería preguntar por ello. Nos señalaba Carmen, que no señalaba hace nada, unos segundos, que los fondos europeos han reabierto el apetito por este tipo de solicitudes. ¿Habéis notado efectivamente a través, porque de pronto me imagino a vuestra compañía como no solo los datos que posee, sino también los datos que es capaz de seguir, de trackear y de, por tanto, sacar conclusiones de cómo se están comportando los empresarios españoles? ¿Cómo se están comportando en relación a los fondos europeos? Pues, bueno, te diría que es cierto que tenemos muchos más datos que antes. Nuestra colaboración con Mar Sabadell nos ayuda muchísimo a tener esos hilos mucho más ordenados. Pero todavía no estamos viendo que haya… Hay un dato que para nosotros es muy importante, y es el número de empresas que en un país acceden a financiación pública. En España estará en torno a un 9%, seguramente… Solo un 9. Sí, sí, un 9 o un 10%. Quizás ahora con el kit digital, que ha sido una especie de armonización de una ayuda para un conjunto de players mucho más grande, esto suba. Pero ayudas competitivas, de innovación, de desarrollo, de inversión industrial, de turismo, estaremos en un 9 o un 10%. Y seguimos cerca de esos datos. Es cierto que los Next Generation tienen un efecto de calaje grande, es decir, no vamos a ver todavía el impacto de los Next Gen hasta que no pasen un par de años, porque ha habido muchas convocatorias, pero todavía no hay muchas resoluciones. Lo que sí que hemos visto, y esto sí que es un dato que además es empírico, porque lo hemos preguntado, tenemos una estructura de encuesta bastante interesante dentro de WeGrant, lo que sí que hemos visto es que el interés por las empresas en acceder a financiación pública ha crecido muchísimo. 9 de cada 10. ¿A qué crees que es debido? Porque también no se nos escapa que estamos en un momento de constricción del crédito, o como mínimo que es más caro. No sé si esto influye o simplemente la mera presencia de los Next, pues ya abre camino. Bueno, vamos aquí, podemos también quedar en el camino del medio, ¿no? La opción central, ¿no? Pues una cosa y la otra. Claro, es dinero gratis, ¿no? Por llamarlo, es un titular muy sencillo, ¿no? Al final, a las empresas cuando le dicen, oye, hay subvenciones para hacer cosas, pues es normal que el interés sea superior, ¿no? Apuntas a algo muy interesante, que a lo mejor, Carmen, tú puedes ahondar un poco más en eso, ¿no? Y es que va a pasar ahora, en un momento en el que los precios, los tipos de interés han subido, el precio del dinero es mucho más elevado y las empresas van a tener más problemas para acceder al crédito, ¿no? Y ahí sí que la gestión de los préstamos, pues va a ser un... ¿Cómo lo estáis viendo desde el banco, Carmen? Bueno, este es otro reto que tienen las empresas por delante. Por eso la publicación que se ha hecho hace pocos días de la adenda dentro del proceso de los Next Yen, que es la parte más importante, digamos, que son préstamos, yo creo que va a cobrar un protagonismo muy importante. Precisamente por este entorno de tipos al alza, estas condiciones ventajosas que traslada la Unión Europea a todos los préstamos que estarán gestionados con intermediación de organismos públicos como ICO, ICO PYME y BEI, pues podrán tomar también un protagonismo muy importante, ¿no? Es trasladar estas ventajas que tiene la Unión Europea y que las podemos trasladar a las PYMES, ¿no? Esta es la parte de la adenda que se ha publicado ahora y que yo creo que también tiene ahí un protagonismo y que ahora realmente es cuando las entidades financieras, aparte del acompañamiento que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? asesoramiento y demás que hemos hecho hasta ahora es donde las entidades financieras y los bancos tendremos un protagonismo más importante. Claro, si cojo el dato de Fran, Carmen, que solo el 9% de las compañías, corrégeme, porque estoy hablando de memoria de lo que me acabas de contar, si solo el 9% de las compañías están accediendo a subvenciones o ayudas públicas de cualquier tipo, entiendo, no estábamos hablando solo de los Next, sino que hablamos de todas, locales, todas. Significa que el 91% de las empresas pasan del rollo este. Exactamente. Porque literalmente a veces es un rollo y he usado la palabra correcta. ¿Cómo podéis ayudar? No sé si en el banco tenéis algún plan o alguna estrategia para reducir o convencer a ese 91% de empresas que literalmente obvian esta vía de financiación, pues para que, hombre, que ya no digo que se giren las tortas, pero que no sea solo un 91%, no sea solo un 9% quien aspire a las públicas. Claro, este es un trabajo que por parte de la red, de nuestra red de gestores comerciales, dentro de las conversaciones y del modelo de relación que tenemos con las empresas, pasa por que sea parte de la conversación. Ya. Y que, lógicamente, ayudemos a que abramos este camino a las empresas a poner encima de la mesa. ¿Sabes que hay posibilidad que dentro de este proyecto que me estás planteando parte puede estar financiado con una subvención a fondo perdido? Esto es súper importante. Esta conversación con el día a día de nuestros clientes es muy importante. Por eso, nosotros hemos estado dos años preparándonos y trabajando en este sentido, ¿no?, de tener equipos especializados en cada una de las territoriales y asesoramiento no solamente a lo que son los gestores apoyándole en el día a día, sino a las empresas para, bueno, pues en esa interacción darles luz de las opciones que puedan tener. En WeGrant, Fran, decíamos al inicio que el 80% de las búsquedas acaban en éxito. Más que de las búsquedas, el 80% de las solicitudes. De las solicitudes. Pero sí, sí. En relación con lo que comentaba Carmen y volviendo un poco al tema de la tecnología... Te quería preguntar por eso porque precisamente el 80% de eso implica mucha tecnología detrás. Sí, sí. De hecho, has hecho antes una pregunta muy interesante. Desde el punto de vista del banco, yo creo que la capilaridad de Banco Sabadell junto con el potencial que tiene el desarrollo del trabajo a través de la red va a permitir que ese diálogo sea muy constructivo con las empresas. Pero la tecnología le permitiría hacer cosas que son muy sencillas. O sea, cualquier empresa de España podría recibir el 2 de enero un informe enviado por el Ministerio de Economía en el que le dijese, o la Cámara de Comercio, me da igual la institución, en el que le dijese, mire, usted a priori, por los datos que tenemos de su compañía, podría acceder a todas estas ayudas. En estos meses, con estas cuantías máximas... Es decir, podemos preparar a las empresas para que... Al menos sepan por dónde moverse. Claro, planifiquen. Porque el primer problema es el desconocimiento. El sistema es endémico porque las que se lo saben, se lo saben muy bien. Entonces, como sistema es competitivo, pues si tú estás muchos años entrenando esas facultades y siempre estás compitiendo, pues eres el mejor, ¿no? Pero imagínate que un equipo de tercera división le dan un presupuesto importante, suba a segunda, luego... Bueno, ahora creo que es REF, ya no me acuerdo. Suba a segunda, B... Bueno, y llega a primera. Claro, al final está compitiendo contra equipos que llevan toda su vida en eso, ¿no? Pues necesitas que las empresas, además de informarse, tengan acceso a redes de consultores, redes de expertos, que tengan tiempo para preparar sus proyectos, porque no nos equivoquemos. Aquí también hablaremos quizás luego, ¿no? En España, ahora lo veremos. Un 30 o un 40% de las convocatorias salen en verano. Junio, julio, agosto. Las empresas, evidentemente, no están en verano para esto. Además, en julio hay presentación de impuestos, tierras... Bueno, es una pesadilla de papeles, ¿no? Si añadimos las convocatorias, pues tenemos un poco la tormenta perfecta. O sea, los que ya se lo saben, estructuran, planifican el año, tienen a sus equipos preparados para que en verano... Y ahí, pues todavía queda mucho por hacer. Por eso la tecnología es tan importante en toda esta ecuación. ¿Cómo estáis ayudando a mitigar este escenario que me estás trasladando? Bueno, una de las cosas que hacemos a través de la plataforma con el banco es permitir que cualquier empresa haga un diagnóstico rápido para conocer la probabilidad que tiene de obtener una ayuda, ¿vale? Ese es el primer assessment que damos a una empresa. En función de una serie de datos, tanto del banco como nuestros, como de los que aporta la propia empresa, generamos un algoritmo, una fórmula, que le dice a la empresa la probabilidad que tiene de obtener la ayuda. Ahí analizamos muchas cosas, no solo lo que nos dice la empresa, sino cuánto conocemos la ayuda, cuántos proyectos van a financiar, lo fácil o lo difícil que es, si es o no recurrente. Y a partir de ahí, si la probabilidad es elevada, le ofrecemos un acompañamiento para presentar y solidar el proyecto que es prácticamente gratuito. Porque solo acompañamos a las empresas que tienen una probabilidad alta. De ahí que la tasa de retorno que mencionabas tú antes, del 80%, sea muy elevada, porque la empresa no pierde tiempo, que es otro de los problemas que tiene un poco el ecosistema de ayudas español, a diferencia del francés, por ejemplo. Y es que hay muchas empresas que preparan muchos proyectos, pero solo tienen unos pocos. Sería mucho más eficiente centrarse en aquellos que tienen más probabilidad. Y tiempo en el mundo empresarial de hoy significa dinero. Y luego hay un tema también, y complementando lo que dice Fran, y es que es muy importante que las empresas se den de alta dentro de esa plataforma. En el momento que se dan de alta de esa plataforma, ellos recibirán una newsletter que en función de su sector y de su comunidad autónoma y de su entorno, tendrán una serie de ayudas. Con lo cual ya hay una propuesta clara de oye, estas son las ayudas dependiendo de tu sector que les puede encajar o no. Que yo creo que esto también es una manera muy propositiva de que la empresa puede decir anda, pues no tenía ni idea que tenía estas opciones, ¿no? Porque a veces es mucho desconocimiento y tal nivel de convocatorias, tal nivel de organismos. Entiendo que la maraña administrativa que hay justo, la maraña administrativa. Claro, tal nivel de organismos, comunidades autónomas, la administración central, las locales, que claro, es un poco complicado. Pero con esa selección de esta información, a mí me parece que es una propuesta de valor para las empresas. Perdón, pero estoy entendiendo que no hay requisitos de entrada, entonces, ¿la barrera está abierta? Sí. ¿En la plataforma? ¿Es libre para todo? Totalmente. En la plataforma está abierta. Cualquier empresa que nos esté escuchando se puede dar de alta. El acceso lo tenemos en la web de fondos europeos que tenemos de Banco Sabadell y ahí pueden acceder a la plataforma de WeGran y darse de alta sin costes, sin nada y a partir de ahí están dentro del sistema y a partir de ahí van a tener información de cualquier ayuda o cualquier convocatoria dentro de su sector, de su comunidad autónoma, con lo cual a mí me parece que esto es muy potente. Fran, el papel, el rol de WeGran acaba con la búsqueda o una vez hemos encontrado una ayuda, un capítulo que podemos, ¿no? Hacemos match con ellos. Sí. ¿Seguís acompañando de alguna manera con los trámites o ya de algún... pasa el asunto ya a otras manos? No, no, acompañamos hasta el final o con recursos propios que nosotros tenemos una... Cuando me comentabas antes que vosotros no cobráis ahí, bueno, pues quería saber un poco cuál es vuestro proceso, cuál es vuestro sentido industrial, ¿no? El modelo es un modelo que se basa en éxito, se basa en un success fee. Hay dos fases, hay un fee de entrada que es como una especie de garantía para la continuidad del proyecto que se cobra para que la empresa continúe en el proceso de elaboración de la propuesta y que se devuelve una vez se presenta la ayuda y luego se cobra un fee de éxito en función de, bueno, una serie de porcentajes y en relación con cada una de las ayudas, ¿vale? Esto lo hacemos con consultores propios, nosotros venimos del mundo de la consultoría hace 20 años, o sea que tenemos un equipo grande en ese sentido y luego también a través de una serie de consultores homologados por especialización. A nosotros lo que más nos interesa es que la empresa al final consiga la ayuda. Si hay una ayuda de, no sé, déjame decir, un organismo autónomo en Galicia y hay un conjunto de especialistas que conocen muy bien esa ayuda, es mucho mejor que la redacte el equipo que está más cercano a la empresa, ¿no? Y eso también lo trabajamos mucho a través del marketplace. Hablábamos antes de Marañas, ¿cuál es la administración o qué tipo de ayudas solicitan más las compañías? Eso también, imagino que lo tenéis perfectamente trackeado, o sea, para qué al final el grueso de los proyectos a qué van, a dónde va el dinero. Hombre, ahora con los Next Gen es verdad que ha habido un cambio, ha aumentado el peso de la digitalización y sobre todo todo lo que es el eje verde, autoconsumo, hidrógeno, biogás, biomasas, a todo lo que es. Creo además ahí, Carmen, que para vosotros es una prioridad la última vez que hablamos me lo contabas, ¿no? Sí, claro, para nosotros es un foco tener en cuenta que las entidades financiadas tenemos un objetivo muy claro de acompañar esa transición verde a nuestros clientes, ¿no? Pues que habrá clientes que, que bueno, que sean intensivos en carbono y que sean sectores complicados donde dentro de unos años tendrán muchos problemas para conseguir financiación, por tanto, estamos obligados por el regulador a acompañar en esta transición. por eso es tan importante este foco que dice Fran, el foco de todo lo que es, las ayudas que las hay muchas porque ten en cuenta que inicialmente el 40% estaba destinado a transición verde. Claro, Fran, perdón, te he interrumpido. Digitalización y fondos y transición verde, me gusta que lo cuentes porque así nuestra audiencia puede ir tomando ideas, pero a veces esto también queda en un plano un poco abstracto. Bueno, bajando al lado práctico, otras empresas que ya lo han logrado para qué han necesitado o para qué han consumido ese dinero. Pues estos dos bloques y luego hay un bloque que lo que ha hecho ha sido crecer con los Next Gen gestionado muy bien por entidades como CDETI, que la verdad es que es una maravilla contar con agentes como el CDETI para la gestión de fondos, que sería todo el tema de la reconversión industrial, modernización industrial de muchos sectores, sobre todo los manufactureros. Ahí sigue habiendo muchas ayudas y también hay muchas empresas que las buscan. Es decir, veo que el grueso, o sea, por las tres líneas que me has comentado van directas a productividad. Sí, aquí se financia mucho la productividad. Hay algunos sectores que están tocando la puerta del gestor como el sector turístico que pide su propio perte y reclama el sector comercio, servicios. Bueno, ahí está la parte del key digital. No es suficiente. Es cierto que ahora, por cierto, la adenda va a tener mil millones para el sector turístico, para la modernización del sector turístico que en España tiene un peso muy importante y es necesario. Yo pienso que era necesario que esto se recogiera. Pero fundamentalmente lo que se está financiando es la transformación del modelo productivo español. Eso es lo que se procura. Y por eso... Lo estáis viendo, quiero decir, al margen de los mensajes políticos que nos llegan todos los días. Sí, sí. Esto realmente está pasando. Y de hecho, la elegibilidad de las propuestas siempre viene muy marcada por unos KPIs que tienden a vigilar que realmente hay un proceso de transformación y de reconversión detrás. Ahí están los famosos PERTE. Pero más allá de los PERTE, estamos viendo muchos proyectos, por ejemplo, de compra de maquinaria, compra de robótica para fábricas, modernización de instalaciones para operaciones, inclusión de nuevas tecnologías en el desarrollo de nuevos productos en sectores como el farmacéutico. O sea, hay muchísimas cosas. Por eso, como decía Carmen, es bueno que las empresas hagan su alta y a partir de ahí vean qué camino les da. Y además, hay un tema importante que es con la aprobación de la adenda, que el objetivo importante de la aprobación de la adenda... como sabes, para nuestra audiencia, adenda, cuéntanoslo para qué es la adenda. Cuéntanoslo... Mira, la adenda es... Como dirían mis sobrinas, para dummies. La adenda es un paso más dentro de los fondos europeos. Inicialmente, lo que la Unión Europea nos habían asignado eran 160.000 millones de euros de los que 70.000 millones eran subvenciones a fondo perdido y el resto eran préstamos. Es decir, había que devolverlo. Había que devolverlo, claro, con sus intereses y sus cosas. Gran y diferencia. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Gestionar, o qué es lo que ha hecho el Gobierno hasta ahora? Gestionar lo que son las subvenciones a fondo perdido, que es el plan de recuperación y transformación de excelencia que se aprobó en la Comisión Europea. Ahora, ¿qué es lo que ha presentado el Gobierno ante la Comisión Europea y que se aprobó en el Consejo de Ministros la adenda donde se presentan la parte de préstamos? Pero, que ha habido una serie de modificaciones y ha habido, hay también parte, ¿no?, de transferencias para reforzar los pertes que antes comentaba Fran. Esto es la adenda, es un anexo al primer plan que se presentó y que, básicamente, su composición es instrumentos financieros, ¿no? Préstamos. Entiendo que tienen alguna ventaja respecto a un préstamo comercial. Claro, exactamente. Esos préstamos tendrán una serie de ventajas competitivas porque se podrá trasladar esos precios más competitivos, por ahí que el tema del entorno de alza de tipos, pues esto, lógicamente, traslada al tejido productivo unas condiciones más ventajosas porque la financiación viene de la Unión Europea a otros tipos que nos podemos, nosotros, las entidades financiadas, financiar en el mercado, ¿no? Esto es la venda. Y decías, ahora que se ha aprobado, vamos más allá. lo que decía, el objetivo de la venda es una autonomía estratégica, una autonomía estratégica tanto a nivel país como a nivel europeo. Eso quiere decir que no dependamos de los países asiáticos para temas de chip, para temas de batería, para temas de diseño de Estados Unidos, todo esto que nos ha hecho de alguna manera afectarnos al tejido productivo, por eso tenemos tanta, el proceso está lento a la hora de fabricación de un coche, por ejemplo, ¿no? Y todos estos problemas de abastecimiento que tenemos. Entonces, ¿qué es la autonomía estratégica? Conseguir esa autonomía a nivel digital, a nivel tecnológico, a nivel de transición, ¿no? Ecológico, energético, es ese paso adelante que es el objetivo que tiene esta adenda. Carmen, ya sabes que eres nuestro termómetro de los fondos europeos. Cada vez te pregunto, cada vez que vienes te pregunto, ¿cómo van? Bueno, pues no, mantengamos las tradiciones. ¿Cómo van? Bueno, somos uno de los países que, bueno, somos el país que va más avanzado a nivel de ejecución, de ejecución, quiere decir, de solicitud de estos fondos de todos los países europeos. Y en ese sentido, pues muy bien, ¿no? Podemos sacar cabeza, pero es verdad que la llegada al tejido productivo pues todavía nos queda ahí un camino, ¿no? De recorrer y que, bueno, pues todavía tenemos trabajo por delante. Fran, pues no sé si decirte algo más que nos hayamos dejado porque la verdad ya que nos cuentes que en tu empresa ayudáis a las compañías a clarificarse y a ahorrar tiempo por tanto dinero ya es más que interesante, Yo creo que simplemente por ampliar un comentario de Carmen que me parece muy relevante que se haya firmado la denda ahora porque el Next Generation, el fondo, el MRR no estaba pensando, se pensó en la era COVID, ¿no? Como un mecanismo de respuesta ante la crisis sanitaria, pero nadie había pensado en que luego iba a venir la guerra ucrania, que luego iba a venir la crisis de abastecimiento. Entonces, en un entorno en el que los tipos de interés han subido mucho y las empresas tienen muchas dificultades para acceder a crédito, pues pienso que la adenda y los mecanismos que va a financiar la adenda son muy importantes, casi tanto como la parte no reembolsable hoy. Eso es. Pues Carmen y Fran, muchas gracias por hacer casting una tarde más con nosotros. Carmen, ya te vamos a dar el ticket de afiliada. Me encanta, ya sabéis. Y, un placer. Muchísimas gracias por darnos otra pista sobre cómo aspirar y cómo ejecutar los fondos, cómo disponer de los fondos europeos. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Amigos inversores, este ha sido un podcast de Finanzas.com producido por Pepe Jiménez y realizado por Coadón Alacruz Camblor. Nos vemos al cierre de mañana. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.